Es momento de hablar acerca de la gratitud. La gratitud es un sentimiento y hay que recordar que el sentimiento es un estado de ánimo que nos ayuda a pensar y a reaccionar frente a ciertas personas, cosas o situaciones, pero que no necesariamente experimentamos o sentimos con nuestro cuerpo a diferencia de las emociones. La gratitud nos permite valorar lo que otras personas hacen por nosotros. Nos ayuda a ponderar lo afortunados que somos simplemente por el hecho de estar vivos, por existir independientemente de las cosas o circunstancias en las que nos encontremos. Por supuesto que habrá momentos difíciles y las circunstancias van a ser distintas para todos aunque estemos inmersos en una misma. Algunas de ellas van a ser muy favorables y otras completamente desagradables. No solo se trata de tener una postura optimista frente a las situaciones, sino también contar con un poco o mucho de suerte, porque el mundo está lleno de retos y de peligros, tenemos que reconocerlo. Y en momentos adversos es muy posible que otras personas que nos estiman y que estimamos nos ayuden a sortear estos tiempos complejos. Por ejemplo, una mudanza, trasladarnos de una casa a otra o de una ciudad a otra, puede ser muy muy estresante. Una actividad llena de incertidumbre y posible desagrado al inicio, pero con la ayuda de nuevos amigos, nueva escuela, nuevo vecindario y con el paso del tiempo estaremos agradecidos de encontrar en una mejor situación que antes. La gratitud es más común de encontrarla, por supuesto, entre personas que nos agradan y en circunstancias que nos benefician, que son cómodas en realidad. Por ejemplo, una fiesta de cumpleaños. Usualmente la gente que está en una celebración como esta se encuentra en paz, relajada y feliz. Hay muchos abrazos, muchos buenos deseos y, sobre todo, felicitaciones. Esto nos indica que la gratitud es, entonces, un sentimiento muy amable y muy adaptable. Ahora, ¿cómo podemos identificar a la gratitud? Cuando nos sentimos queridos, amados y apoyados por algo o alguien más. Por ejemplo, nuestra mascota, en caso de tener una mascota, vamos a decir un perro pequeño, se emociona mucho al vernos llegar de la calle. Y nosotros lo que queremos hacer es ir con él o con ella y abrazarlo o abrazarlo. Eso es gratitud. Y bien, ¿cómo podemos expresarla? ¿Cómo podemos expresar la gratitud? Mediante la correspondencia. La correspondencia es una palabra de uso escaso, ¿cierto? Corresponder quiere decir ayudar a alguien más de manera desinteresada, cuando esta otra persona también nos ha ayudado. Es decir, recibimos un poco y damos un poco. Regalar un abrazo a tu mejor amiga, cuando hayas recibido muchos abrazos a lo largo del día, tiene que ver con gratitud. También lo podemos hacer con palabras. Disculparnos es una manera de brindar gratitud. Agradecer y pedir las cosas con respeto también lo son. Inclusive, desear que otras personas estén bien, que se sientan plenas, que se sientan realizadas, que se sientan muy amadas, es otra forma de expresar gratitud. Es importante recordar que muchas veces lo que pensamos se convierte también en lo que hacemos. Y si estamos bien por dentro, podemos estar bien por fuera. Y, por ende, podemos ayudar a los demás. Es importante estar muy bien preparados para cuando nos toque poner en marcha nuestros aprendizajes, ¿cierto? Identificar oportunamente nuestras emociones y nuestros sentimientos nos va a ayudar a entendernos mejor a nosotros mismos y, como resultado, a comportarnos de una manera más óptima con los demás.